y muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a resident evil 3 si resident evil 3 remake si es que ya estaba pensando en el final tío que no sé ya os digo voy a subir final fantasy y cuando veáis este vídeo no sé si estaré ya con él creo que no no porque este es el que voy a grabar para mañana pero para el viernes lo tendréis final fantasy remake y 7 remake perdonar que no sé no sé si va a ir bien al canal no tengo ni idea yo lo subiré si veo que los cuatro episodios primero van bien adelante que veo mal que veo bueno veo mal no veo bien pero porque si veo que voy que va mal pues nada no lo subiremos así que esto es así chicos bueno pero vamos a ver que nos quedamos por aquí a ver cómo estamos vale tenemos a verdad tenemos ya la batería para poder poner eso hostia entonces se me ha guardado qué diréis vosotros dónde he conseguido la batería esto fuera descartar sí sí fuera y tengo otros dos huecos más porque luego después me vine vámonos este que tiene fumanchu o qué es esto me parece un soldado bueno pues ahora os explico estaba madre mía que me da miedo esto tremendo siempre que paso por aquí tío aquí están estos pobres aquí a ver porque se me se me olvidó esto estaba aquí tío claro abrir la puerta esa no sé si os acordáis en el capítulo anterior y aquí era que está aquí mi amigo tío pero que ha salido otra vez el glen tío madre mía glen a lo que hemos llegado eh amigo vale pille una pizza cuatro estaciones nombre no fuera de cachondeo eh a pues no estaba por aquí no a mirar a míralo míralo la pila la pila vale vale pensaba en que ya cuál es cuál es a ver pero mire el 104 vale vamos a ver enter 104 bien vale vamos a ver batería perfecto que ahora entonces ya podemos hacer así combinamos perfecto detonador ya lo tenemos gente vale y vamos a coger esta de 106 otra vez otra vez de glen madre mía pobrecito tío vale esto vamos a ver 109 bueno espérate a ver si tengo espacio si si vaya si no tengo espacio vamos 106 y 109 vale 106 y 109 vamos a ver a ver 106 vale y ahora 109 perfecto vale pues ya está vamos a ver vamos a pillar esto punición de rifle de asalto y la granada de mano ven con papá ven con papá dice claro es que aquí eh 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 y esto que se nos olvida por cierto aquí podemos pasar no porque aquí estaba la la escopeta para Leon creo y la lanza y la lanza granada para Claire así que yo creo que ya aquí ya no podemos hacer nada más ¿no? mira tengo 203 aquí no hay nada nada vámonos tío eh 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 y esto mira taquilla P3 DCM tío espérate vamos a apuntarla vamos a apuntarla no sé de dónde será eso DCM será la de arriba no lo sé vamos a echar un trago de agua bueno sobre todo que paséis buena buena semana santa confinaos en casa los que estéis a cruzar el charco no sé cómo estaréis allí pero bueno yo aquí estamos así vale pues nada vamos a ver no hay nadie ¿no? vale vamos me cago en la mano claro que capullo venga venga ¿de dónde ha caído este tío? ¿del tejado o qué? y anda que se muere por la caída vale a ver vamos a dejar algo vamos a dejar ¿qué podemos dejar? no 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 podemos dejar nada ni de coña no dejo nada vamos a tomarnos esta a ver cómo estamos estoy dando atención pero si me tomo esta ya ya está vale vámonos está muerto vámonos qué capullos tío pero ¿de dónde habrá caído? chaval ese se ha suicidado tío ¿aquí? no aquí no ahí no aquí no está la taquilla ¿no? no no espera un momento no es que no se ve no se ve muy bien tío es tan oscuro el juego que a veces ni se ve bien vale aquí a ver es DCM ¿no? tengo aquí apuntado sí ¿qué? se escucha se escuchaban cosas por ahí vale vale a ver DCM bien más munición tío ¿cómo sois? ¿cómo sois así de capullos? vamos bueno ya podemos poner eso la bomba así que vamos a ponerla vaya recibido bueno vale esto ¿esta qué? esta no podemos de momento vale que viene para mí ese verás a ver usar a ver qué pasa bien menos mal hostias hostias que no puedo me cago en tu prima me cago en tu prima ahora y el otro por el tras venga vamos fiesta pero ¿qué me estás contando? hostias macho 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 venga ya tío que están todavía la madre que los parió recarga recarga carlos 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 intenta arrancarlo carlos hostias no 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 qué capullos tío están vivos pero bueno el glen y sus amigos míralo que pesados tío recarga que viene hacia mí dice menos mal mira munición un spray bien caja de munición también coge coge carlos carlos intenta arrancarlo por favor intenta arrancarlo venga a ver ni nadie no más joder bastante ya a ver qué pasa qué pasa me cago en esta cosa sí hombre claro que sí muy bien toma ahí estamos bueno 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 toma vamos ahí perfecto joder claro por eso me han dado eso peligro ya 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 me da cuenta que hay peligro sí más munición qué capullo oye el tairán tío os imagináis que saliera el tairán vale vamos a ver vale miedo me da doctor doctor gracias a dios sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien tranquilo le sacaremos de ahí dígame dónde está estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones escucha envía a los stars ellos sabrán qué hacer negativo la comisaría está inoperativa pues busca una solución en umbrella están matando a los investigadores soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies así que puedes quedarte ahí tocándote los colones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí hostia ha hecho una palabrota me gusta este tipo sí no me extraña ya le has oído no podemos entregarlo a la compañía no es problema nuestro Mijail decidirá comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor y yo qué hago y bueno por cierto ¿por dónde has venido tú? necesitaré tiempo mira a ver si podemos usar algo vale mirar aquí tenemos una plantita vale una hierba aquí tenemos un baúl bien bueno también vale esto allí dentro solía haber para la mando ¿no? o algo a ver aquí hay una nota ¿no? ¿qué es esto? el incidente de la mansión vale este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la corporación de Umbrella situada en las montañas Arklay el 23 de julio el equipo bravo de Star fue desplegado en las montañas de Arklay para investigar una serie de asesinatos misteriosos pero el contacto con ellos se perdió poco después el 24 de julio el equipo alfa fue enviado también y fue y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión el incidente culminó con la destrucción de la misma hubo varias víctimas los únicos supervivientes fueron cinco miembros de Star el incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas que se llevaron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella Umbrella perdón Umbrella vaya situado en la parte de subterreno de la mansión el virus T que se usó en dichos experimentos consiguió propagarse fuera de la mansión y parece haber sido el detonante de todo lo que ha ocurrido hasta ahora sin embargo toda la evidencia fue destruida junto con la mansión por lo que sigue por lo que seguir investigando ha sido muy difícil muy bien y no hay nada más tío mira la de la primera fila es Jill ah sí mira está ahí está ahí sí tío estás con una Star hostias algo pasa ah no se escuchaba algo bueno vamos allí ¿no? aquí estaba la Magnum oh mira una granada cegadora no hay nada mira usamos más munición vale esto parece un sobre no sé bueno ya está ¿ahora qué hacemos? bueno vamos a investigar un poco más ¿no? a ver si vemos mira lo del pincho que se mete aquí o sea que hay bastantes cosas tío ¿qué hacemos? aquí tengo el baúl mira esto ya lo podemos ya desechar sí vamos a meter la hierba roja a ver no 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 descartar sí no joder tío me está vacilando es el mando tío que le tengo hecho polvo madre mía tengo el mando este no sé si lo veis bien esperad el mando una con pro no sé qué que que menudo pro ¿sabéis? pero bueno vale vamos a ver pero con este no me toca más que tirar ¿qué hacemos? ¿nos vamos? sí ¿qué pasa? ¿descarriló? ¿algún herido? ¿jil? mierda espera ¿qué? jil jil ¿qué ha pasado? jil contesta tengo que irme haz lo que debas yo me encargo de mal 22 de diciembre 4 y 43 oficina de stars vale no sé cuánto nos quedará de juego chicos pero no sé este creo que es el capítulo 6 ya y bueno nada hasta que terminemos el Carlos Express que bueno sí señor hostia túneles del metro con jil como esté vivo ya si va a estar vivo es que estoy seguro vamos busca un modo de volver a la superficie otra vez estamos en otro sitio de estos wow pues 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 va seguro no tengo casi munición vale como mola tío pues próximo será Resident Evil 4 eh da con un cante en los dientes que al final verás que les ha dado les ha cogido el gusto él ha cogido el gusto cat con Carlos responde Carlos no joder está fuera de alcantarca aquí aquí hay aquí hay de cosas tío vale Spray esto que es guía del nuevo armamento del VCS buenas noticias piltrefillas ostias tengo un nuevo arsenal que es garantizado va a sacaros los ojos de las órbitas estamos hablando bueno gente antes de todo estoy leyendo esto porque hay algunos que dicen si eh mi leo porque así nos reímos sabéis pero no que reí de mí vamos eso espero y otros me dicen que no lo lea que cada uno que lo lea como su manera pero es que yo creo que queda mejor leerlo aunque lo lea un poquillo a veces un poquillo mal pero bueno no todos somos unos salidos de la universidad tío así que bueno venga vamos a ver estamos hablando de minas de minas caballeros estas cositas fueron desarrolladas por la rama militar de hombreras y seguro que es que os encenderán más que el amante que os espera en casa son difíciles de encontrar y difíciles de manejar pero valen la pena ¿vale? veamos sus especificaciones estas minas fueron desarrolladas para ser compatibles con un lanzagranaz estándar ni se os ocurra ponerlas en otra cosa si le disparáis hacia una pared o hacia el suelo se quedarán pegadas tal cual el sensor de la mina detectará enemigos cercanos y detonarán cuando estén al alcance así que básicamente dispararlas ante la ruta del enemigo y tendréis una trampa la expresión juego limpio no se aplica a todos los engendros del averno así que luego largo de aquí y no juguéis limpio y no juguéis limpio vale muy bien cojo esto ah mira ahora mira ahora miras ah que espera 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 esperate vamos a guardar bastantes cositas esto guardamos esto guardamos guardamos uff tengo un mollón de cosas tío granadas explosivas vamos a ver a ver minas aquí más minas vale pues entonces ya está vamos a pegar un guardadito aquí mismo si vale perfecto tío ya estaría y entonces ahora entonces granadas explosivas minas como ah vale con el L1 no pongo las minas o no 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 sé granadas explosivas granadas isneas bueno de todas formas no sé ya iré moviendo vale vámonos a ver que nos enfrentamos a ver no hay nada aquí no madre mía tío esto da bastante miedo bueno bueno fiesta eso se he visto pero a ver jajaja que bueno tío ya están si 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 ya están no he visto nadie más no y que estarían haciendo aquí tío pues no sé durmiendo lo mismo eran sin techo o algo no mira aquí hay uno de estos ya me vale bueno por aquí hay algo más no hombre si que tal si me dijerais algo de munición mira por ahí viene uno bueno uno unos cuantos mira glen tío glen con pijama jajaja vale mía chaval vale están muertos esperemos vale aquí no hay nada vale si bueno parece ser que están muertos vamos vamos jen ahora si no podrás llamar wow pero que viene escapa de la criatura otra vez no quiero pero para donde chico será por allí oye munición como si nada no no se ve es que no se ve casi apenas nada en el juego tío y una caja ese cabrón sigue con vida eh esto que es un baú mira aquí hay otro vale no no claro no tengo cuchillo un momento hostia que me lo he dejado bueno a ver me queda otra tío vale vamos vamos con la escopeta bien vamos a ver que pasa hostia que viene míralo ahí viene míralo que se quema al agua patos bueno al agua nemesis madre mía ojalá Carlos responde que pasa no lo conseguimos el tren descarrilo descarrilo algo en herido han muerto todos Mijail todo el mundo comienza míralo ahí viene Nicolai nos dejó tirados espera que hostia chaval madre mía venga ya vamos 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 pero esto que es ya eso ya se ha transformado en algo tío menudas uñas que tiene para ir madre mía a la pelu que hacemos que viene ya lo madre mía chaval ahora que derrota la criatura en serio bien 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 vamos 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 una hierba granadas indias vamos a ello vamos 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 aguanta granadas explosivas yo no sé lo que vamos a hacer cuando se me acabe venga ya vale fuera hostias hostias vamos que viene que viene que viene donde está tío se ha pirado mirale mirale como ocurre chaval si que hacemos que hacemos tío ah mira se ha parado no 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 recarga 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 que viene que viene hostias la madre que lo parió hombre algo me tenía que dar ¿no? donde está tío no le he perdido le he perdido no sé donde está ya 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 claro ya no hay por ahí viene que hay aquí más planta ¿qué es esto tío? ah que putada munición ¿dónde está ¿dónde está tío? no lo veo ¿dónde estás M6? hostias ahí está mía vamos 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 hostias ¿qué pasa tío? estoy en peligro vamos joder venga ya escopeta vale recarga suprima monta en caballo no le veo no sé ah tírale está ahí está ahí es preciso que lo paro ¿cómo? ¿cómo le paro? ah granadas tío ¿por qué? un momento vamos a combinar ¿dónde está? no le veo joder que capullo ahora vale ahora madre mía chaval chaval ¿cómo estoy? no de eso no quiero decir de vida de vida en atención pues espérate me tomo esta y voy a recargar esta vale y ahora cojo esta vale minas hay de todo capullo espero que estén muertos vale mira más minas bien vamos a ver qué más por aquí no he usado casi nada tío o sea que tengo que tener munición de balas o sea claro de munición pero de pistola ¿qué es esto? cartucho de escopeta perfecto tío te da un mogollón macho así no hay ningún problema ¿sabes? bueno ¿para dónde ahora? ¿para dónde hay que ir? a ver plaza mira se transforma en superman ahí no a ver ¿para dónde? ah vale será por allí ¿no? por donde estaba él míralo sí vamos que vamos a hacer mucho como se despierte míralo madre mía ¿a qué le engancha? espero que no míralo míralo madre mía ala se acabó hostias tío qué capullo le he infectado míralo este interesante me has hecho un gran favor señorita valentine qué cap... ala mira está saliendo espumadito de la boca guachaval qué capullo tenemos que llegar hora más tarde en breve un breve descanso guau tiene mala cara ¿eh? maldito sea Tyrell ¿me recibes? sí ¿qué ocurre? Jill está infectada voy a llevarla al hospital el doctor Bart puede salvarla recibido nos vemos allí madre mía mira caballito increíble guachaval a ver hospital spencer memorial pelea Jill te conseguiré la vacuna hostias ¿se encuentra? te vas a poner bien lo prometo encuentra la vacuna bueno gente ¿qué os parece si vamos dejando ya por aquí el episodio de hoy? son 3 horas y 35 minutos lo que llevamos y 35 casi 33 minutos 34 que llevamos de gameplay así que bueno lo vamos dejando ya por aquí chicos y nada chicos espero que os esté gustando nos vemos en el siguiente episodio es el like que siempre ayuda ni el gato y suscribirse al canal que ayuda bastante nos vemos un saludo chao